¿Qué es la demanda de Domingo Páez? Alofoque amenazó con demandar a Domingo Páez. Sin embargo, parece ser que hay algo que Alofoque no está viendo de cara a Domingo Páez. Es indemandable. Esa demanda se va a caer ipso facto. Porque en ningún momento Domingo Páez ha acusado a Alofoque. O sea, oigan bien, en ningún momento le ha dicho Santiago Matías tal cosa. Alofoque tal cosa. Él lo que ha hecho es usar una, si se quiere, metáfora. Que ciertamente no tiene por qué aludir directamente a Alofoque cuando dice generación Alofoque. Eso es algo que se puede explicar conceptualmente en un juicio. Y que el juez lo va a entender. Pero además hay otro aspecto que Santiago Matías no está tomando en cuenta. Y es un aspecto humano. Cuando usted le ponga a Domingo Páez y a Santiago Matías en un juicio a un juez. Ya dije, en ningún momento Domingo Páez ha acusado directamente de nada a Santiago Matías. Y de hecho, yo en su momento me ha dicho, bueno, qué pena por Alofoque porque él trabaja. Y todo lo que ha producido es trabajando. Y hay gente que insiste en vincularlo con tal cosa. No sabiendo que el muchacho en cuestión genera no menos de 300 mil dólares mensuales en YouTube. YouTube y Facebook. No menos de 300 mil dólares mensuales. Si él no vive bien con eso, pero entendemos que sí. Entonces, ¿cuál es ese otro aspecto que ni Santiago Matías ni sus abogados están tomando en cuenta? Ahora, el juez que tiene que decidir tiene de este lado a Domingo Páez y de este lado tiene a Santiago Matías. Ese juez es una persona que probablemente tenga más de 45 años. Muy probable es que sea de la misma generación de Domingo Páez. Pero más aún, más que probable que ese juez sienta predilección por los mismos códigos culturales que Domingo Páez. ¿A qué voy? A que ese juez por un asunto de empatía, de ser coetáneo, por el tema de perfiles incluso de afinidad intelectual, por el tema de que se trata de una persona de su generación, por el asunto de que se trata de un individuo que es más cónsono con valores tradicionales en comparación al muchacho en cuestión que es un rebelde, que es un iconoclasta, que es un disruptivo. En términos humanos, la carga empática de ese juez irá más a favor de Domingo Páez que da lo foque. Y eso es algo inevitable. ¿Y por qué uso la palabra inevitable? Porque mi buen amigo Cándido Simón y O'Kensi también, que son amigos, los conozco ambos, dirán, no, tienen que irse al marco objetivo. No, 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 no. Lo humano se impone aquí y donde quiera. Y no es verdad que de cada 10 juez que usted ponga ahí a dirimir un tema entre los foques y Domingo Páez, óyeme bien, 8. En términos humanos, irán predispuestos a favor de Domingo Páez, por las razones que señalé ya antes. Ese es un pleito que a los foques tiene perdido en un 80%, por no decir un 95%. Oiga bien, olvídese del marco jurídico, olvídese de las leyes, no, 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 no. Usted pone a los foques ahí y a Domingo Páez acá y el juez mirando, escuchando y cosas todo el tiempo. El juez va a escuchar a los foques porque tiene que escucharlo. Pero muy probablemente ese juez esté prejuiciado a favor de Domingo Páez. Vámonos a lo humano, que al final del día todo un abogado trata de llevar las cosas al punto de lo humano, siempre y cuando entienda que puede despertar empatía en quien tiene la decisión final, que en este caso es un juez. Entonces, lo que estoy planteando es que en un juicio, quien tiene las de perder en una demanda es Santiago Matías y no Domingo Páez. Por lo primero que dije, Páez no ha hecho acusación alguna contra los foques. Quizás ha hablado de ilícitos, de cosas, que lavado, y no sé si mencionó generación a los foques. Pero ¿sabes qué es Santiago Matías? Generación a los foques no es a los foques. Tú me estás copiando y a tus abogados que te expliquen eso. Generación a los foques no es equivalente a los foques. Ustedes saben, por ejemplo, para que ustedes vean qué tan fino es el tema de las demandas. Cuando en la Z101 decían, y será cierto que es cierto, esa frase se usaba como muletilla para desmontar las demandas por difamación e injuria. Alvarito, Martín Esposo, el mismo Willy Rodríguez, comenzaban, y será cierto que es cierto que la institución tal, 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 ocurrió un desfalco tal, 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 y fulano lo estaba ocultando. Realmente ellos estaban afirmando que hubo un desfalco y que lo estaban tapando. Pero no se podía decir de la acusación como tal porque ellos dijeron, y será cierto que es cierto. O sea, una pregunta. No afirmamos nada, señor juez. Hicimos una pregunta. Entonces, así mismo como existe ese ejercicio retórico, también está el tema de generación a los foques. Generación a los foques, y a partir de ahí decir lo que tú quieras. Eso no es Santiago Matías, eso no es a los foques. Si te han vendido otra cosa, hijo mío, aterrízate. Eso es lo primero. Lo segundo, la empatía. Un juez de 50 años, por ejemplo, un juez que creció en la misma época de Domingo Paez, un juez que se maneja con los mismos códigos de este veterano comunicador. En fin, eso no hay forma humana de que, por más demóstenes que tú seas, en el ejercicio de la lógica y la retórica jurídica, tú no puedes con eso. Entonces, por eso es que digo que en un juicio, en una demanda contra Domingo Paez, es a los foques quien tiene todas las de perder. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos. En esta, tengo que darle la razón a los foques, en este comentario. Cuando él dice, todo el mundo acabándome, no puede ser que la gente mía no me defienda. Eso es cierto. Hay que pretender buscar un equilibrio en todo. Sin embargo, me asombra la ingenuidad de Alfonso Rodríguez, que no solo la emprende contra los foques, sino que básicamente habla de Ramón Tolentino. Bueno, pero es que Alfonso, Ramón Tolentino no puede, entiendo yo, morder la mano que le da de comer. Es verdad. Ahora, yo cuestiono hasta cierto punto la justificación que da Ramón Tolentino para explicar el tema de la zona colonial. Porque estamos hablando de quien se supone que es la figura más influyente, o sea, alo foque, versus dos tiktokers. Tú, Ramón Tolentino, me vas a decir a mí que esos dos tiktokers tenían más poder de convocatoria que alo foque. O sea, eso es algo que se cae, se aniquila por su propio peso. Entonces, en el caso de Alfonso Rodríguez, que curiosamente le ha tocado dirigir en películas, aparte del personal que está en ese equipo, me refiero a Lisbeth Santos, me refiero a Juan Estrella. Entonces, no, ellos tienen que hacer su trabajo. Ellos tienen que defender a su jefe. Simple. O sea, es algo que, en verdad, yo hasta me cuestionaría si ellos hubiesen hecho lo opuesto. Yo sí dije, mañana hay que trabajar día duro en esto en el radio. Mañana van a tener que emplearse a fondo para blindar a Santiago Matías. El que mejor hizo ese trabajo fue José Martínez Brito. José Martínez Brito fue quien mejor hizo ese trabajo, ¿no? Que le dio cierto nivel de responsabilidad alo foque, pero dijo, vamos a repartir el pastel. Me parece una defensa inteligente. Ahora, Alfonso Rodríguez no puede esperar que Ramón Tolentino venga a suapear el piso con alo foque. No tiene por qué hacer eso. Ramón Tolentino, amén del gran talento que tiene, hay que decirlo, el 80, no, el 90% de su éxito se debe a la exposición en esa plataforma. Porque él estaba y él está en hilando fino y él nunca explotó. Ahora, él necesitaba esa exposición para explotar. Santiago Matías y Tolentino es un binomio perfecto. Es el binomio que da como tal la fórmula del éxito. Ahora, Santiago Matías atacó a Alfonso Rodríguez y volvió con el tema del cash flow ese y del dinero que se genera en la industria del cine. Yo digo, bueno, yo no sé qué es peor porque, a la verdad, esa industria del cine, de la cual yo no me he beneficiado, pero esa industria del cine ha venido a traer trabajo en este país, ha venido a dinamizar la economía, ha venido a diversificarla porque ya tenemos otro nicho, tenemos otra área en la cual República Dominicana genera dinero y es precisamente esa. Entonces, Alfonso, que también habló de otros comunicadores que han defendido a los coques, bueno, caramba, vivimos supuestamente en democracia y tenemos que escucharlo todo. Ahora, el ataque o el cuestionamiento a Ramón Tolentino por parte de Alfonso Rodríguez es algo que no sé cómo él se sorprende, no sé cómo él se indigna, porque era algo totalmente previsible. Yo me llamo Julio Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayalaújo. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo abajo del patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara 4 del Otodón. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliarme a mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra.